A las 7 de la mañana, Daisy Hernández y su hijo Ariel ya están en la parada del camión en la colonia Mitra de Bicentenario en García. Luego de un trayecto de entre 30 y 40 minutos, bajan, toman la ecovía y viajan 17 estaciones para llegar a la estancia a la casa de tía OFE. Ariel llega feliz y se despide de su mamá, quien trabaja en una empresa de reclutamiento en Mitras. Han sido meses complicados para ambos, pues Ariel no fue censado para el nuevo programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños. La verdad fue un golpe bien fuerte en mi bolsillo, porque yo por ejemplo antes trabajaba a tiempo completo, ahora tengo que trabajar solamente medio tiempo. ¿Por qué? Porque no puedo solventar la estancia. A mí desde enero ya no está el apoyo, entonces pues tengo que trabajar menos horas y tratar de estar vendiendo cosas por internet o tener alguna fuente de ingresos. Por la misma situación pasan Valeria y sus hijos Panchito y Marcelo, quienes tampoco fueron censados. Que sí necesito mucho el apoyo porque realmente estoy pagando mucho desde la guardería y pues desde que ya no me ayudaron, pues me hace muy difícil pagar y hasta saqué el otro niño porque eran muchos. El Norte publicó que la Secretaría del Bienestar y el DIF Nacional respondieron vía transparencia no tener un listado o documento sobre los presuntos menores inexistentes. Las madres de familia han ido por semanas al edificio latino, sede del programa federal en Nuevo León, para inscribirse una y otra vez en la misma lista de espera. Gracias. Gracias. Gracias.